Contanos que quiere ser Pancia Grande Quería ser Futurista También quería ser Futurista Futurista hay que? A motoquero? Que mas? Y un parcaño Y un parcaño y un parcaño Si Un ingeniero Un ingeniero Ok Y tener un millón de amigos? Y tener Y sal Y sal Todas las cosas marinas ¿Cuántas? Que están en extinción Ya Que están en extinción Y quien ganó hoy la copa? Y ¿Alguien ganó una copa hoy? Si ¿Quién? En No acuerdo La Nuz La Nuz ¿Qué copa era? La copa ventiladora La copa ventiladora Buenísimo No No No